Tubas y tubos, episodio 344 y cumplimos 5 años. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y tubos, el programa, el podcast en el que hablábamos de la tuba al bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos en la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio especial número 344 del domingo 1 de septiembre de 2024, en el que este pequeño podcast cumple ni más ni menos que 5 años. Y como venimos haciendo cada aniversario, pues hoy voy a hacer un repaso a nivel de estadísticas, impacto, aprendizajes y objetivos. Pero como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes y ahora también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Bueno, chicos, pues ¿cómo pasa el tiempo? ¿Quién lo iba a decir? Este podcast, Tubas y tubos, cumple 5 años y es que tal día como hoy, un 1 de septiembre del año 2019, se publicaba el primer episodio de este podcast. 5 años y 344 episodios y aquí seguimos. Y todo es gracias a vosotros. Gracias a los que escucháis este podcast de nicho, este podcast tan pequeñito de nicho cada semana. Y la verdad es que recuerdo bien ese verano, ya que llevaba varios meses pensando en crear el podcast y bueno, pues tomé la decisión, ¿no? Por lo que dediqué esas vacaciones para prepararlo. Y siempre lo cuento, pero fue gracias a todo lo aprendido con el blog y la plataforma de cursos, que ya sabéis, más de 30 cursos y 300 lecciones, patatín, patatán. Y bueno, pues lo primero que hice fue definir el público objetivo al que se dirigía el podcast, la periodicidad, la duración de cada episodio aproximadamente, las temáticas, busqué el logo, la sintonía y pues eso, decidiendo cuál era el programa de edición, el host-it, etc. Y ya en agosto, pues hice las primeras pruebas y tras consultarlo con amigos cercanos, grabé los primeros episodios y desde entonces hasta hoy, pues ya son 344 episodios, que se dice muy fácil, pero bueno, hay que hacerlo, porque de media cada episodio, sobre todo al principio me llevaba dos horas, ahora ya aproximadamente me suele llevar entre una hora, una hora y cuarto, así que os imagináis las horas de trabajo que tiene crear un podcast. Y hoy arrancamos la quinta temporada y al igual que en los anteriores cumpleaños, yo creo que hoy es un buen momento pues para mirar atrás y ver cómo ha evolucionado el podcast desde su nacimiento, así como los aprendizajes más importantes que me ha traído la creación y publicación de este podcast a lo largo de todo este tiempo. Así que vamos con los aprendizajes. El primero, bueno, es mantener este compromiso con el proyecto, que al fin y al cabo es estar comprometido con el desarrollo y crecimiento de marca personal y profesional, y es que todo cambia cuando decides lanzar un proyecto para ayudar a otros y aportar el máximo valor sin esperar resultados rápidos, porque las cosas que merecen la pena llevan su camino y aquí la paciencia manda y bueno, es algo que yo también lo tengo bastante claro, soy bastante paciente, así que yo dije yo arranco esto y largo recorrido. Y el segundo aprendizaje que me ha dado este podcast este año es pues el de la conocida frase mejor hecho que perfecto. Y esto en nuestro mundo tan perfeccionista como es el de la música clásica, pues a veces es verdad que no se termina de entender, pero aquí yo aplico otro dicho que me encanta y es acción masiva imperfecta, porque la clave cuando se está creando un proyecto que pretende generar una audiencia es mantener el compromiso de aportar valor. Y este valor a veces será de más calidad, otras veces un poco menos, pero la clave es aportar valor, ser auténtico, porque bueno, al final es una disciplina constante que por definición va a ser imperfecta y al ser imperfecta pues te da un regalo inesperado, que es el aprendizaje continuo, vamos, basado en los errores y en los fallos, que a mí me encanta fallar mucho porque siempre intento duplicar mi tasa de errores cada año, ya que así aprendo el doble y la verdad que este podcast pues es fantástico para eso, porque hay muchísimos errores. Muy bien, dicho esto, pues ahora es el momento de abordar la evolución del podcast en datos y os cuento que en el caso de los podcasts pues es difícil obtener estos números de una forma fácil, ya que los datos están totalmente descentralizados. Para eso necesitamos ir a cada una de las plataformas donde tenemos el feed del podcast para luego sacar los datos por separado. Así que vamos a ello. En total, esta temporada, que va del 1 de septiembre del 23 al 1 de septiembre del 24, os he podido realizar 49 episodios, es decir, que he fallado tres semanas, lo cual no está nada mal porque, bueno, no siempre se puede, viajes o a veces la voz pues te falla por un cadarro. Entonces, ahora vamos a abordar los datos de las escuchas en cada plataforma. Pero antes de nada, os cuento que tanto en la web del podcast, que es davidtuba.com barra podcast, como en el vídeo de YouTube, podréis ver las capturas de pantalla de todas las estadísticas, ya que uno de mis valores es la transparencia. Así que vamos allá. En iVoox tenemos en total, en toda la historia del podcast, 3.700 escuchas. Y en la temporada que acaba de terminar, en la temporada número 4, el total ha sido de 800 escuchas, lo cual ha sido un aumento respecto a las 300 escuchas de la temporada anterior. También quiero destacar que en iVoox el crecimiento de los seguidores sigue en positivo, teniendo en la actualidad 151 frente a los 139 de la temporada pasada. Y ahora vamos a Spotify, donde seguimos esta línea de crecimiento, ya que tenemos 22.482 inicios frente a los 17.400 inicios de la temporada anterior. Recordar que estos inicios son personas que han escuchado al menos un segundo o más, y en lo que a reproducciones de más de 60 segundos se refiere, tenemos 11.092, que esta es la cifra que vamos a tomar como referencia. Y esta cifra, si la comparamos con la temporada anterior, fue 8.526. Por lo tanto, vemos como en esta plataforma también seguimos en crecimiento. Como podéis ver en la captura de pantalla de las estadísticas de Spotify, hay 438 seguidores del podcast y un total de 4.016 oyentes, que son el número de cuentas que han escuchado el podcast en algún momento, así que millones de gracias a todos. Turno ahora de Apple Podcast, donde tenemos 3.800 reproducciones, lo que supone un incremento importante respecto a la temporada pasada, ya que en ese momento tan solo había 2.400 reproducciones, 198 oyentes, de los cuales 129 son oyentes comprometidos y 59 seguidores. Lo podéis ver todo en las capturas. Y a todo esto hay que sumarle las visualizaciones del podcast que también lo subo a YouTube, ya que en esta plataforma es donde está la mayor parte de mi comunidad, que ahora mismo cuenta con 12.600 suscriptores en el canal. Bueno, el desempeño del podcast en YouTube en el último año ha sido de 26.700 reproducciones, lo que implica un 14% menos que la temporada anterior. También ha habido 1.300 horas de tiempo de visualización y ha dado 40,55 euros de ingresos por publicidad de YouTube. Y si nos vamos ahora al total, esto lo que os he contado antes eran las estadísticas de la temporada pasada, pero si nos vamos al total, desde el 1 de septiembre de 2019 hasta la actualidad, Tubas y Tubos en YouTube suma 131.500 reproducciones, ha generado 5.800 horas de tiempo de visualización y ha dado solo el podcast 134 euros de ingresos por publicidad, lo cual está muy bien. Y ahora pues nos quedaría sumar todas las escuchas de todas las plataformas para obtener en total. Entonces, si sumamos las 3.700 escuchas de iVoox, las 11.092 de Spotify, las 3.800 de Apple Podcasts y las 131.500 de YouTube, nos da un total de 150.127 reproducciones en los 343 episodios, ya que el podcast de hoy no entra en la cuenta. Lo cual me parece sinceramente una brutalidad, siendo un podcast tan de nicho. Así que millones, millones de gracias. Y ahora, si lo comparamos con el total de la temporada pasada, que fueron 118.693, tenemos un crecimiento del 26,49% en los últimos 365 días, lo cual es muy similar al crecimiento de la temporada pasada, que fue un 27%, con lo cual, bueno, estamos manteniendo ahí la comunidad de oyentes del podcast. Así que, bueno, como siempre, todo esto no podría ser posible sin vuestro apoyo, así que muchísimas gracias de corazón. Y termino el episodio pues compartiendo los objetivos que me planteo para este podcast en esta nueva temporada que hoy arrancamos. Y bueno, el primer objetivo sería proseguir con el ritmo de crecimiento del podcast, tratando de aportar más valor aún, ya se ha creado por mí, y quizás también poniendo más foco, entraré invitados que aporten mucho valor y que sean de gran calidad. Y luego el segundo objetivo es potenciar la monetización del podcast en sí, ya que creo que cada vez es más posible, ya lo hice en la temporada pasada, y creo que, bueno, pues en esta que arranca seguro que van a surgir nuevas oportunidades. Bueno, me despido, volviendo a daros las gracias a todos, de corazón, porque la verdad que cada vez que me pongo delante del micro se me pone una sonrisa, y sin duda alguna es por vuestra culpa, es gracias a vosotros que me escucháis y que me hacéis preguntas todas las semanas y que compartís el contenido. Así que, esto es todo por hoy, muchas gracias a todos por vuestras agradecimientos de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Facebook, YouTube, Spotify, Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, a que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 8.